Hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que durante muchos años ha generado gran polémica en los ciudadanos y es la incorporación de actores, cantantes y deportistas en la política. Por ejemplo, el 32% de los ciudadanos nos dijo que debido a su popularidad es que los partidos eligen actores o deportistas para buscar un cargo político. Por otro lado, un 22% de los encuestados nos dijo que los partidos políticos postulan a actores o deportistas para ganar más votos y un 15% nos dice que sólo lo hacen por negocio. Y en la historia política de México queda como recuerdo aquel contrato que supuestamente firmó el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es jugador de fútbol con el cual iba a buscar un cargo político de elección popular representado por un partido político, el cual supuestamente recibió una suma de dinero por aceptar. Y bueno, para cerrar, le preguntamos a nuestros entrevistados si ellos votarían por un actor, cantante o deportista y el 76% nos dice que no. Las causas por las que no votarían es por falta de experiencia con un 42%, por oportunismo con un 18% y porque tienen la creencia de que solamente van por dinero el 28% de las personas. Es importante que los partidos políticos todos tomen en cuenta esta información porque siguen postulando artistas, deportistas, cantantes y la verdad no es lo que la gente quiere realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!